Todos sabemos que Lionel tiene a Binader y a Paliza de vuelta y media, desasitiaos y nerviosos. Si hoy en día la reelección de Luis no está segura, se debe al crecimiento de Lionel y al impacto que está teniendo su candidatura a nivel nacional. Pero ya le tienen su medicina preparada y todo parece como que en esta vuelta Lionel no tendrá tanta suerte como para escapar con vida de la jugada sucia más cruel que le hayan jugado en toda su historia política. Ya Lionel está enterado, pero parece que no podrá hacer nada para defenderse porque tiene demasiadas cosas por donde lo pueden agarrar de manera legal. En el 2020, ya Lionel era un muerto político, sin posibilidad alguna de recuperarse. Algo parecido a lo que es Miguel Vargas al día de hoy. Por su necesidad de llegar al poder y por su afán de aliarse hasta con el diablo, Luis Abinader decidió aliarse con Lionel en lo municipal y en lo congresual. Esto le dio un respiro de aliento y le devolvió la vida al líder de la fuerza del pueblo. Abinader no necesitaba a Lionel para ganar en 2020, pero él entendía que sí y por eso se alió. Cuando ya Lionel era un muerto político y todos pensábamos que íbamos a salir de él para siempre, vino Luis y le dio la fuerza, el soplo de vida que lo revivió. Pero lo que nunca Abinader se imaginó es que hoy sería su principal dolor de cabeza, que hoy se convertiría en su principal competencia, representando la única amenaza latente que pone en peligro la reelección y la continuidad de Abinader en el poder. Ya los dominicanos hemos tenido dos chances de salir para siempre de Lionel, pero el tipo tiene más vida que un gato. En el año 2000, ya Lionel estaba deshabilitado para siempre y no podía ser presidente jamás. Pero Hipólito Mejía, con su ambición de poder, decidió modificar la constitución para reelegirse él en 2004. Y aquí se coló Lionel también, quien terminó ganándole mucho a poquito al propio Hipólito. Esa vez, por culpa de este viejo, no pudimos salir de Lionel. Ya de eso hacen 20 años, y esta es la hora que no hemos podido salir de Lionel, pero tampoco de Hipólito. Podemos decir que estos dos son dos gatos. Dos gatos, por lo que le han robado al pueblo, y dos gatos, porque tienen siete vidas. No mueren, y no logramos deshacernos de ellos. Al día de hoy, Lionel luce imparable, y ya se juntaron las cuatro familias más poderosas de este país para hacer, o para intentar que Lionel gane, a Luis Abinader en primera vuelta. Esto yo lo veo muy difícil, pero estos cuatro grupos empresariales entienden que con los miles de millones que ellos van a invertir, y con un plan de desestabilización de la economía nacional, lograrán que el gobierno del cambio se tambalee, y que la imagen del presidente Abinader se deteriore aún más. Esta estrategia será muy perjudicial para los dominicanos, porque podremos ver un dólar disparándose sin parar, y los precios de los productos de primera necesidad incontrolables, pero será muy beneficiosa para Lionel Fernández, porque la gente lo va a ver como el Mesías, que pudiera perdonar todos sus pecados, sanar todas sus enfermedades, y resolver todos sus problemas. Esto a su vez potenciaría su liderazgo, y pudiera hacer que se convierta otra vez en presidente. Pero lamentablemente para Lionel, y lamentablemente para esos cuatro grupos económicos poderosos, los planes de Abinader, Paliza, y Mauricio de Bengochea, son sacarle el aire, neutralizarlo, y golpearlo hasta que logren destruirlo por completo. Esta vez, se asegurarán de que no quede con el más mínimo aliento, ni siquiera para pararse. Según me informan de la propia Procuraduría, ya hay varios expedientes listos, que se le aplicarán tanto a Lionel, como a algunos de sus más cercanos dirigentes, para después que pasen las elecciones municipales. Parece que sectores importantes de Estados Unidos, tampoco quieren que Lionel vuelva a ser presidente, y luce como que también ellos están dispuestos a colaborar para frenar en seco a Lionel, y evitar que sea presidente otra vez. Ya en varias reuniones de Abinader, Paliza, de Bengochea, y su equipo estratégico táctico, han ponderado la posibilidad de sacarle Quirino a Lionel otra vez. El propio Abinader ha rechazado en dos ocasiones esta propuesta maliciosa de José Ignacio Paliza y de Mauricio de Bengochea, por entender que eso es un golpe bajo y una campaña sucia, y porque Abinader se considera amigo de Lionel, por el hecho de que fue Lionel quien le concedió los terrenos en Asua, en el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño, para que la familia Abinader construyera la cementera Cemento Santo Domingo, y fue el propio Lionel que les permitió operar esta cementera de manera ilegal. Gran parte de la fortuna y los miles de millones que Luis Abinader y su familia tienen provienen de esta cementera, y eso Abinader se lo agradece en el alma a Lionel. Pero como le explicó Mauricio de Bengochea al presidente, una cosa es la amistad y el agradecimiento, y otra cosa muy distante es el juego de poder. Le siguió explicando que para alcanzar o para mantener el poder, a veces hay que golpear muy fuerte y hasta sacrificar a familiares cercanos. Ya cuando se incursiona en el juego de poder, y cuando la ambición de poder es muy grande, se debe estar dispuesto a cometer indelicadezas, bajezas, tropelías, y hasta mandar a quitar gente del medio. Obviamente, esto es algo que Luis sabe desde hace mucho y ya lo ha puesto en práctica. Pero él le tiene cierta consideración a Lionel y no quería herirlo de gravedad, mucho menos quería eliminarlo. Por eso todos vimos cómo el gobierno del cambio atacó sin piedad y casi destruyó a Danilo Medina, a sus funcionarios, a su familia, a sus financieros más cercanos y a su partido PLD. Prácticamente dejaron a este grupo morado agonizando y sin oxígeno para que respiraran. Esto se hizo bajo la excusa de la corrupción que era perseguida por un supuesto ministerio público independiente que muchas veces violentó todos los procesos del buen derecho, atropelló y desconsideró a personas que no se lo merecían, no por ser santos o ser inocentes, sino porque el derecho debe ser justo para todos. Ahora, lo que nunca vimos, lo que nunca hemos visto hasta ahora, es que el gobierno del cambio y su ministerio público independiente hayan tocado ni con el pétalo de una rosa a Lionel, ni a nada que tenga que ver con Lionel y sus funcionarios, sobre todo cuando todos sabemos que Lionel Fernández encabezó los gobiernos más corruptos con los funcionarios que más robaron de toda la historia desde Colón hacia acá. pero a estos no, para Abinader y su ministerio público, estos eran vacas sagradas, estos eran santos canonizados y beatificados por las manos ungidas y sanadoras de Abinader que no los desamparó ni de noche ni de día, pero mucho menos dejó que Jenny Berenice los alcanzara con su látigo. Después de mucha insistencia de Paliza y Bengochea y luego de ver cómo Lionel se posiciona en el electorado nacional, parece que ya Abinader se decidió a lo malo y a la maldad en contra de Lionel y ha entendido que la única forma de detenerlo es aplicándole la misma receta que les aplicaron a Danilo cayéndole atrás a su familia a sus guardaespaldas a sus funcionarios más cercanos y a sus empresarios que lo financian con miles de millones en cada campaña sacándoles expedientes viejos y creándoles otros nuevos. Si le aplican esta misma receta a Lionel no solo evitarán que él gane en las elecciones de mayo sino que también lo neutralizarían y lo destruirían para siempre. Yo soy partícipe de que a Lionel hay que pararlo ya antes que sea demasiado tarde. Con mucho gusto yo me uniría a Abinader y a su equipo táctico estratégico para hacer cenizas a Lionel y todo su grupo de delincuentes. pero lamentablemente tanto Abinader y su bando como Lionel y su bando son dos grupos altamente dañinos para nuestra sociedad. No quiero saber de ninguno de ellos como tampoco quiero saber de Danilo y su bando y por eso lucharé hasta que tenga fuerzas para que estas tres pandillas desaparezcan del mapa y así tendremos la oportunidad de llevar otras opciones mucho más potables y mucho más beneficiosas para nuestro país y para el futuro de nuestros hijos. Y aquí no me estoy refiriendo a Omar Fernández ni a David Collado ni a Carolina Mejía ni mucho menos a Gonzalo Castillo. No señores esta será una nueva generación de candidatos presidenciales que tendremos para el 2028 o quizás para el 2032. Pero estos simplemente serán los pichoncitos entrenados de los que ya se cansaron de chuparse este país. Además seguirán siendo controlados por los mismos empresarios las mismas familias y los mismos grupos económicos que siempre han tenido al pueblo de relajo desde hace más de un siglo. En vez de promover a estos nuevos pichoncitos que se venden como santicos pero que son igualmente dañinos y perjudiciales para nuestra sociedad lo que tenemos que hacer es ir promoviendo otras opciones otros candidatos y otras organizaciones que no sean dependientes directas de los grupos económicos y de los poderes fácticos. El caso es que ya Binader guardó la amistad el cariño y la consideración que le tenía a Lionel y esta vez viene con todos los poderes fatality incluido para acabar definitivamente con el líder y de paso llevarse a su hijo Omar que ya está levantando cabeza y que representa la competencia más directa que tiene no solo a Binader sino también David Collado Carolina Mejía y Gonzalo Castillo. Según me informaron empezarán una secuencia de sometimientos contra exfuncionarios de Lionel y hasta contra el propio Lionel algunos de los cuales serán motivados e impulsados por Guido Gómez Mazara y por Guillermo Moreno estos dos crearán los expedientes y les darán curso en la justicia luego Jenny Berenice y el Ministerio Público iniciarán una serie de investigaciones y elaboración de expedientes que llevarán a una serie de allanamientos retiro de visados apresamientos y hasta extradiciones. Mientras tanto yo solo le voy a recomendar a Diandino Peña que duerma con ropa a Félix Bautista que duerma con ropa a Bauta Rojas que duerma con ropa a Roberto Rosario que duerma con ropa al empresario Manuel Estrella que duerma con ropa al principal testaferro de Leonel Juan Ramón Gómez Díaz que duerma con ropa y también quiero decirle a más de 30 generales de Leonel incluidos sus escoltas actuales y sus escoltas anteriores que duerman con ropa y sus escoltas y sus escoltas y sus escoltas